¡Buenos días a todo el mundo de nuevo! Aquí estamos en el mapachando Y vamos a seguir avanzando En vez de al vestíbulo, iré al alborreto ¿Alcricidad? ¿Qué pasa? ¿Por qué he perdido la alcricidad? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Eh? ¡Socorro! Quiero mi arma ¡Ah! ¡Quiero mi arma! ¡Hala! ¡Va! Oye, ¿y los restos? ¡Que me dejéis volver a sacar la escopeta! ¡Aaah! ¡Qué gusto me ha dado el puñetero! Bueno, como había diciendo Vamos a volver Al arboreto Porque quiero acercarme de nuevo Al sitio donde encontré la grabación del contrabando A ver si es de ahí donde tengo que golpear tres veces Para conseguir algo Algo de que se habían apalancado debajo de una alarma Los de ventas Claro, yo asumí que eso era en el departamento de ventas Bajo a la alarma Pero puede que fueran Gente del departamento de ventas Que fueran al arboreto Y se pusieran a fuego Yo en general fumaré en el espacio Quiero decir La musiquita Como siempre Esto es oxígeno creado aquí O sea Poner humo no debe ser Perjudicial para el ¡Aaah! La alarma Y aquí es donde está el cadáver Tenía que golpear tres veces aquí Ah, tres veces la alarma Encuentro los seis puntos de entrega Caja fuerte Vale Pero no tengo pistas para los siguientes, ¿no? Desconocido He establecido puntos de entrega por toda la estación Para pasar estos artículos robados Alguien que trabajaba en el cargadero Desde donde partían Delatados Encuentro los otros cinco puntos de entrega Bueno, pues Como he encontrado una Mira, ya que estoy voy a hacer eso Como he encontrado una grabación Confesando todo esto Asumo que en algún momento Encontraré más información Más información al respecto Y si no, bueno, pues no sé A ver, por aquí entré Vamos a probar esto Fertilizador No No Regulador Transistor Regulador de presión del agua Ah, no, aquí Aquí está Transferir Coloca Pulsa He activado el sistema He activado el sistema ¿Qué más? ¿Qué más? Cosecha tu fruta Cuando se haya completado El ciclo de crecimiento ¿Y eso cuándo es? No tenía que funcionar al momento esto Diez minutos Vale, pues Ya volveremos Mientras A ver Los archivos Múltiples objetivos Múltiples objetivos Bueno, pues iremos a esto Por fin puedo abrir los camarotes No tengo En algún momento Debo haber encontrado una tarjeta A los camarotes Nueva zona En los camarotes Los empleados de Transistor Disfrutan en numerosas diversiones Que incluyen un centro de fitness Un cine Y el salón tulipán dorado A los empleados Se les asigna una gran suite Un modesto camarote O más cosas Vamos a ver ¿Qué tal los camarotes? Parece estar Bastante Bastante de lujo Bueno, a ver Es una instalación Súper avanzada Para científicos Se aparece un señor controlado A ver si encontramos A ver si vemos Al teléfono Otra marioneta Me buscáis con huevos negros Detrás de los ojos Acercaos Sí Acércate más ¿Quién habla? Me gusta la vera Telepasta Marionetas estúpidas ¿Qué? ¿Tú también Quieres entrar en la cocina? Vale Ven Nuevo objetivo ¿Por qué obedecéis? No podéis combatir La voz de la bestia Creo que alguien Se ha vuelto loco Alguien se ha vuelto loco Si encontramos al telépata Si no los dejaré inconscientes Lo primero Te quedas sin marionetas Tal vez te mueras de hambre No sé si habla conmigo O con el telépata ahora Ahí se vive más gente No sé si hay olами Olvida 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 uh Taljeta de acceso a la almacén de medicamentos Ah Macén de medicamentos Vestíbulo de la tarde Creo que esto es el El manuacén ese Que está en urgencias Y esta es la señora que estaba dentro Que había conseguido escapar de alguna forma u otra Que fui yo y me pregunté por qué se había ido Está bien, está bien Un misterio menos Ponerse el casco es muy útil Pero como ya comenté en otro vídeo El tema de la privación sensorial es bastante bestia Mike, cuando subas a las suites ejecutivas Para arreglar el sistema de refrigeración Puedes llevar a morgan estos suministros Por cierto, el código para el pozo gravitacional ha cambiado Tengo un código El ordenador El ordenador Reproduce el archivo de sonido de ventas La calidad de vida Pero hay que felicitaros a vosotros Esto no habría sido posible Sin vuestra ayuda También quiero felicitar a mi hermana Morgan Que ha ido a la tierra Para colaborar con la junta directiva De Transtar en la campaña promocional Eso es mentira Así pues, brindemos por Transtar Por los neuromods Y por el futuro Mal, 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 mal Cabrones, yo no me fui Me encerraste y me hiciste experimentos ¿Qué sentido tiene el éxito si no puede compartirse? Permitidme presentaros a algunos de nuestros empleados No sé yo si el premio a peor hermano del año Pero participantes sí, eh Que he oído que tiene una voz melodiosa Sky Daniel Cuando queráis, señoritas ¿Qué sentido tiene el éxito? ¿Qué sentido tiene el éxito? Aún no se lo cargaba La verdad no estoy seguro Ahora sí que sí Uy, 50% ya Qué guay Oye, cantaba muy bien Tengo que ponerme O sea, cuando me haya pasado el juego Lo volveré a jugar en inglés Eso ya Ay, la pobre torreta Que la han tirado Bueno, ya he hecho lo que he podido hacer aquí No hay más cadáveres, ¿no? No tengo muy claro cuándo ha ocurrido esto Me he cargado todo, eh O sea, lo he dejado bien limpio Por lo menos no me he cargado la música Me preocupaba un poco eso Bueno Vamos a seguir Vamos a ahorrar en balas Poniendo esta aquí ¿Lo ve? ¿O me tengo que acercar? Ahora sí me tengo que acercar un poco más Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Aquí Vale, parece que Los nidos no Pero lo de dentro sí Me imaginaba No es pillarme, ¿verdad? ¿Qué quieres? ¿No seas pesado? Estoy haciendo el piso de arriba ahora Ya era el humo por ti Vale, esto es Yo supongo que si voy por el cine saldré allí Vamos a A ver, voy a ir por esto Así tenemos Otra torre tica Ayudando No sé Te cago Pues me alegro un montón No A ver Ah, es la No ¿Va? ¿A qué le he dado? Le he dado a otro mímico Ah, es eso ¿No? Ahora Pesadicos, tío ¿Pero de qué hablas? Que te tranquilices Hombre Tú sigue enviando ¿Cuándo vas a parar? Para No puedo pensar Con tantas marionetas bomba Marionetas bomba O sea, este Tiene que haberse encontrado Con varios Con varios humanos controlados Y se le ha ido Se le ha ido Se le ha ido la pinza Se le ha ido la pinza Pobrecito Había entrado por aquí Creo que No No O quizás sí No lo sé Una ballesta Que ya tengo Así que la desmonto Nota Recuerda que los ogros ciegos Pueden pedir ayuda Con los gongs Intenta distraer Ah, coño Es la partida de rol ¿A qué es donde juegan a rol? Camarote de Abigail Registra el camarote de Abigail En busca de muestras De la voz de Daniel Bien, bien, bien Libro del gamer Del game master De fortaleza fatal Sexta edición Saludos game master Fortaleza fatal Es un mundo privado De la luz del sol Como game master Guiarás a un grupo De leales aventureros Desde brillantes cuevas Repletas de hombre rata A través de batallas Contra horrores Que han dormido durante siglos Y hasta las profundidades Del corazón secreto De la mismísima fortaleza fatal Al contrario que otros juegos Fortaleza fatal No tiene clases de personaje Sino que anima a los jugadores A encontrar su propio camino Y a que mezclen Y combinen capacidades Mientras se enfrentan A nuevos desafíos Este juego también Presenta un dramático Sistema mágica ¿Un dramático Sistema mágico? En el que los jugadores Crearán sus propios hechizos Al dibujar y combinar runas Ish Cada jugador necesitará Una hoja de personaje Una miniatura Que represente a dicho personaje En el mapa de combate Un juego completo De hadas poliédricos Y ganas de enfrentarse Al peligro Pues en esta estación De puta madre Hoja de personaje El jugador era Emma Beatty Ey, esta es la ficha Que me he encontrado antes Capitán Sablazo Nota Mapa del tesoro De Sablazo Es el segundo mapa Del tesoro Que me encuentro En algún momento Tendré que mirar A ver si me suenan Los mapas Y demás Comida Caramelos El mago El mago por supuesto Mago, guerrero, pícara A ver No hay De acuerdo El ayaz Sablazo Se ha desvanecido En la oscuridad Más allá de la puerta De la torre Lo único que queda De él Es un rastro De sangre Pero mientras observáis Las losas Parecen beberse De la sangre Y las grietas Emiten un brillo De color rojo Madre mía Abigail No seas tan crío O atravesamos la puerta Olvídalo Se acaba de zampar A nuestro guerrero A menos que puedas Con toda la manada De hombres rata O maravillas Sin hechizos No tenemos muchas opciones El ayaz Perdón Sablazo Capitán Sablazo ¿Puedo responder? Joder no No oís nada Desde la oscuridad Se ha tragado a Sablazo Por completo Vale Déjame encender una antorcha Y Hola chicos Siento llegar tarde Una actualización Del sistema operativo De toda la estación Tuve que llevar de la mano A Belami Durante todo el proceso Abby ¿Tienes mi hoja de personaje? ¿Lo Conseguiste? Sí Aquí está Oye pues la Daniela está Me cae cada vez mejor Ahora me queda la duda Si alguna vez Me la he encontrado muerta o no Espero que no Espero que sea uno de los personajes Que podemos rescatar Aquí veo un cadáver Y creo que no lo he registrado O sea Yo me he quedado con la torreta Y he tirado para adelante Parece Vamos para abajo Lo que pasa es que no sé Hazme guardar antes Pero no sé si las Las torretas Las torretas matan humanos controlados Efectivamente Voy a cargar Cargar Última partida Guardar Creo que voy a desactivar La otra torreta Antes de que mate a alguien Como no estoy Como no estoy Encontrando ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! Está vivo o muerto Suerte que los Suerte que el humano Ni se ha enterado Ni se ha enterado Uy Creo que me he emborrachado Sí Este es el motiki ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Adiós! ¡Wii! ¡Wii! Tío Esto 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 Siendo Complicado Nada En el sofá Pues vaya Vamos a Dejar Inconsciente A gente Para poder A ver Si puedo Me ha echado Hace un momento Lo voy a Extender Por aquí ¡Cállate! 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 Está en mi cabeza Uy No deja de hablar De ti Espero que no se levante Me he quedado Tu guante Espero Mucho Que no se levanten Me quedan Ocho cargas Vamos a registrar La habitación Más Más Priva Más Cerveza Ah, no Claro Si está En la zona Recreativa Entonces Normal Que sea Aquí Donde juegan A rol No sé Por qué No me acordaba Ya que está En la zona Recreativa Y creía Que habían Cogido Una sala De reuniones Y se habían Puesto ahí A jugar A rol Lo que Yo me Parecería Bien ¿No? No tendría Ningún Problema Con eso Si ahora Lo conecto La torreta A ver No, parece que Solo los que Están despiertos Vale Voy a apagar La otra torreta Antes de que Mate a alguien También estaría bien Volver a Conseguir Balas Libro La mosca Por supuesto Feliz cumpleaños Papá Conectando Con el satélite A ver Transferir Archivos Igual es algo De Daniel Hola papá Feliz cumpleaños Te hice un regalo Pero Tendrás que abrirlo Cuando vuelvas a casa Porque tu empresa Tiene unas reglas Muy estúpidas A ver si adivinas Por fin conseguí Que Leda trotara Fue increíble Mmm ¿Qué más? Oh Ren se meó En una de tus botas De vaquero Lo siento Te echo mucho de menos Cuéntale al señor Yu Que te dije Que deberían dejar Ir a los niños Al espacio Bueno Creo que no me dejo Nada más Te quiero Lo gracioso Es que no dicen A quién iba dirigido Normalmente Se recrean En que sepas Que los que han muerto Tenen familia Comento Vamos a investigar A ver si Si ponen alguna De vaqueros Solo espero Que no haya Un mímico Mayor por aquí Que quiera Molestarme Porque me voy a asustar Es que me voy a asustar Aquí parece Escáner de reservas A ver Morgan Yu ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? No, pero ¿para qué sirve esto? Que no te caigas Al suelo Quiero que te caigas En la mesa Madre mía Y siempre Acá abajo Es impresionante ¿Por qué estoy tan arriba? Nada Nada Bueno Que le den Supongo que esto es para reservar película Swipe your record Andres 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 Y vamos adelante Aquí hay varias alas Ups Vale Vamos bien Ahí Que no tengo pociones ¿Quién es? Anda ¿Qué tenemos aquí? Habían intentado tener acceso A la zona Pero no lo ha conseguido Ah, sí Sí, sí Esto lo he visto desde el otro lado Centro recreativo Sí, sí Esto lo he visto desde el otro lado ¿Me ha dejado una cerveza? Bueno, da igual Y esto Por aquí ya ha pasado No me he dejado nada Por arriba Por arriba Nada Pues venga Pues Ya lo siento Las caras de todos los bichos Parecioso Y por supuesto Nada De Banjo ¡Epa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! La que estaba bajo la mesa Con tu contraseña ¿Qué contraseña? Espera ¿Estuviste bajo mi mesa? Mira Tienes que mantener a salvo Tu contraseña, ¿vale? Me preocupo por ti Porque te quiero ¿Me quieres? Uy Te quería lo suficiente Como para arrastrarme Debajo de tu mesa No estaba buscando El bolígrafo Que dejé caer Aduladora ¿80%? Pensaba que esto servía Para Para activar algún Algún vídeo concreto Pero no parece Esta es la La bigel Con la que En principio Ya no salía Cuando lo hicieron La entrevista Una lástima Parecían llevarse Bastante bien Vamos a dejar Las torretas Cerquita Para cuando ya no haya Gente controlada Aquí las puedo dejar Vale Paso a paso Puerta hecha Escaleras hechas Bajo las escaleras Hecho Vamos a ver El camerote de Abigail Pero entonces Vamos a Consejería Mapa de la zona Mapa de la zona Fantástico La clínica tiene para curar Eso me interesa La salida Centro recreativo Hay un penejado Marcado en el centro recreativo No recuerdo eso Tendrá que ir Ah no Claro Es el que está inconsciente Si, si, si Hay un fabricador En la cocina Pero me preocupa Que Que esté El El loco Que me habla Solo está ahí Pues tengo que ir Pase lo que pase Qué gracia Grabación de vigilancia He preparado el contenedor Esto es muy raro Quinten Lo sé Pero sí No quiero saberlo Solo te estoy haciendo Un favor Contenedor 3232 Está al otro lado Del cargadero B Con el túnel De servicio Cuando era chef En el instituto espacial Nadie me pidió Que escondiera comida En un contenedor De carga Pero no te pases Con las anguilas ¿Vale? Sí, sí, sí Así tengo una pista De dónde encontrarle Pero como Ya he ido igualmente Conforme a las órdenes Del capullo de Alex He preparado Un informe Sobre Annalise Gallegos Y sus cómplices También adjunto Una conversación Sospechosa Informe de vigilancia Cómplice Quinten William Sujeto abandonado Bla, bla, bla Bueno No hay más cosas Hay dibujos Por todas partes Lo del sí Hay niños Efectivamente Niños Y sus padres Están muertos Ya me he dado cuenta Gracias Dime que hay No me pone Un aeromoche Está bien Diseño de fabricación De kit Médicos Ya tengo de eso Cartucho de escopeta Bueno, al menos Estoy un poco más tranquilo El diseño de los kits Ya lo tenía Yo lo que ahora necesito Son kits Vamos a ir A ver La cocina Está Por ahí Pues por ahí vamos Marty Montínez Brandon Ricker Will Ritchon Vale Un cartucho de escopeta No sé a qué Parece que sí que tendré que dejarles inconscientes a todos ¿Por qué no estoy encontrando al Al telepata? ¡Wow! A Ben se le ha ido la mano con ¡Ay, Dios! La cabeza He encontrado al telepata Investigación ¡No! ¡Ey! No, 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 no Seas quien seas Vete La única comida que hay aquí eres tú Si todavía conservas el cerebro Bien Porque otros aquí No Dispárales antes de que se acerquen Son marionetas Bombas Su titiritero anda cerca Mata a la bestia O a las marionetas O a todos Pero antes de que te maten Cuando no queden marionetas Tal vez hablemos Vamos a ver si puedo dejar de consulte a esta mujer Una A ver, donde está el El telepata A ver si llegamos ¿Esto se abre? ¡Wow! Aquí han pasado cosas ¿Esta no? ¿Esta no se abre? ¡Ay, hombre! ¡Cállate! 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 ¡Pero saltar! ¡Ah, mierda! ¡Ah! Necesito Tarjetas que no tengo ¿Quién anda ahí? ¡Ah, vale! Es donde está el El cojonero ¿Me debes marchar entonces? Prometedme que me dejaréis marchar ¡Uf! Hay alguien ahí Uno Dos Ahí, claro Nueva aptitud Siónica disponible Es que si va rodeado de gente Si va rodeado de gente Lo tengo mal para tirarle la carga Se va al piso de arriba ¡No! ¡No te vayas! ¡No! Fuera ¡Fuera! ¡Algida sea! ¡Telépata! ¡Párate quieto! Solo estoy intentando matarte ¿Dónde está ahora? ¡Uh! ¡No! Me he cargado un humano ¡Mal! No es la idea No, no es la idea Estoy cargando porque Las consecuencias Que tengo de aceptar Son las de Decisiones Ellos están preocupados No es como el resto ¡No de nosotros! ¡No de nosotros! ¡No de nosotros! ¡Ah, mierda! ¿Por qué estoy fallando? No, estoy fallando Estoy fallando la gran mayoría de tiros Los telépatas Los telépatas serán débiles ¿A qué? Notas de monedos Poder no se limitan solo contra el mental Cuidado con las esferas que albergan Puede emitir una potente onda Que anula otras capacidades psíquicas a su alrededor Si te acercas demasiado Otra potente ráfaga te destrozará El glue no parece tener efecto en ellos Así que es mejor mantener la distancia Usar armas de largo Recordad un dispositivo de hondas nulas ¿Oye, esto? Carga un montón Pero... ¡Ay! ¡Ah! Malditas paredes Malditas paredes Y... No, no, no No os acerquéis No os acerquéis ¡Ja, ja! Ya hay algunas marionetas muertas Ahora te toca a ti ¿Qué? Acércate a la ventana de la cocina Para que te vea ¿Cómo que a ti? No vas a matarme tú ahora, ¿no? Que te veo un poco oído Te veo un poco oído, colega Déjame mirar que no haya notas Cadáveres Botiquines Billetes de batería premiados Basuras con pieles de limón Ya me acercaré luego Ahora quiero Registrar a gente Y basuras ¿Qué registrar basuras? Lata de comida vacía Bueno, supongo que me dará Material sintético o algo A ver Hay algo aparte del cadáver No, aparece Me he cansado Tengo galletas No ha muerto nadie, ¿no? Espero mucho que no haya muerto nadie Y si lo han hecho Pues mira, mala suerte, oye Que ya he intentado esto Y no pienso volver a repetirlo Parece que estos no pudieron controlarlos o algo O igual se mataron entre ellos Mientras estaban controlados Si esto... Bueno, hay cables Supongo que alguno conectará a la corriente Pero me estaba preguntando ¿Por qué saltan chispas de una lámpara Que está en el suelo? Pero eso Si todavía está conectada Supongo que sirve como razón Oye, el buffet este Parece que opciones tenían Madre mía No sé cuáles Porque está todo vacío Pero opciones tenían Me he quedado con solo una carga recicladora Pues qué bien A ver si consigo más Son bastante útiles para estas situaciones Pero me gustaría que hicieran un poco más de daño Hola ¡Eh! Mmm, tu traje ¿Qué pone en tu credencial? ¿Yu? Mmm, ¿M-Yu? M-Yu ¿Tú matas bestias? ¿Qué? Ah Si quieres entrar Ten cuidado Debes Ir a por algo mío ¿Eh? Vale Toma Esto abre mi habitación Uy, es verdad Tengo que ir a mirar las habitaciones Ve allí y coge mi Premio Es importante para mí Eh Luego Tal vez hablemos Hmm No me fío demasiado De este tío Esto tiene pinta Haberlo hecho él Ah, la punta es que si Claro Si las habitaciones Solo se abren Con Si las habitaciones Solo se abren Con tarjetas Habrá un montón Que no podré abrir Vaya, hombre Ay, pero No Déjame entrar en la cocina Que yo quiero Quiero crear cosas Crear cosas bonitas Necesito crear No puedes No puedes detener Mis ansias creativas A ti te vas Tardo Eh Hay otro ¿Dónde sabes tú? Y no No tienes que escuchar Ya me he cargado Al telépata Uy, que no he leído los mails Ayuda, por favor Hay alguien intentando Entrarme en el cuarto No tengo donde esconderme Deprisa Tarde ¿En serio? Mis dependencias No tienen vistas al espacio Ni ventanas ni nada Entonces ¿Qué otro reactivo Puedo tener una estación espacial Para un visitante? No sé qué entendéis Enlatarlos Por vino espumoso Pero os aseguro Que el aguachirri Que me ha dado un consejero Es decepcionante Una cosa El código para el centro De fitness Ha cambiado Hay demasiada gente Que ha revelado El código A empleados Que no tenían El servicio Deducido De su salario Si alguien Que le haya pagado No ha olvidado El código nuevo Es Vale La cuestión Es que Las cosas Que tienen código Suelo poder hackearlas Así que tampoco Es Especialmente útil Cada ascensor No 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 Antes de que me olvide Voy a buscar el cadáver Los ascensores Son graciosos A ver Va a ser más fácil Simplemente bloquearlos Vale Ahora sí ¿Qué digo yo? Que una vez puesta La contraseña ¿Qué más te da? ¿No? La habré echas Por todas partes Tampoco es muy grande Vamos a Espera Voy a buscar la torreta He oído Un fantasma De los normales Y si me puedo Ahorrar problemas Vale Vale Por aquí no puedo salir Hombre Un tecnópata Voy a aprovechar Para investigar Vale No tengo demasiado interés En abrir esta puerta ¿No? ¡Ey! ¿Pero si te me suena? Se parece Un montón A la A la habitación De la De la simulación Supongo que ya lo hicieron Pensando en eso En que fuera Lo más parecido posible A algo que me sonara Para que me sintiera Más a gusto Es la misma contraseña Registro de memoria Calvino Compañero No verá nada malo Memoria idética Obsesionado con el trabajo Historial médico perfecto Sin faltas Vale Nueva entrada Shaw Daniel Jefa de informática No le gustas Y Alex menos Debo saber por qué Nota mental Investigar al chef Mitchell Y el pirateo emocional Del operador Uy El chef Lo contrató Alex Su contratación Salió barata Por su impopular postura Sobre los fenómenos psíquicos Uno de los mejores científicos De la estación Introvertido Experto en pruebas Es leal a Alex Cree que tu hermano Y los tifón Pueden salvar su carrera Vale Mijaíla Iliusin Ingeniera jefe No tienes trato con ella Tuvisteis una breve relación Pero la terminaste Cuando comenzaron las pruebas Ella cree que fue Porque descubriste Que sufría paraplexis Es conveniente Pero mentira Te pareció prudente Cortar lazos Es menos doloroso Dada la inminente Pérdida de memoria Muy bien Paraplexis Bueno O sea Malo de cortar la relación Aunque tiene sentido Precisa una agresiva terapia De fármacos Para evitar la degeneración Hace que los candidatos No sean aptos Para la Talos 1 Sara Elasar Jefa de seguridad No es amiga Sabe de los tifón Pero no de tus pruebas Aunque algo sospecha Es de fiar Pero no confía en Alex Ni en ti Todavía Vas descubriendo cosas De Morgan Que tampoco es muy de fiar Detección de miméticos Dos Seee Ajá Bien Por fin podré detectar A los miméticos mayores Que eran una pesadilla En serio Suite de Alex Vale Pues nada Bueno Pues hemos terminado Las Las habitaciones estas Bueno Terminado ¿No? Nos falta la La habitación de Alex Pero va a empezar a tocar Ir a investigar El resto Que es Todo esto Creo que Voy a aprovechar Fuera de De partida No te preocupes Por la corriente La estación Parpadeante Solo hace daño Continúa ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas tío? Bueno Eh Iba a decir que iba a volver El problema es que si ahora me voy Muy probablemente Varios de los enemigos Los que ya me he cargado Volverán a aparecer Y preferiría Hacer primero Tenga Botiquines Tengo algo de fruta E iré con cuidado Y si me matan Puedo cargar partida Pero eso Como siempre En el próximo capítulo Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!